El 7 de junio todos los peruanos celebramos el Día de la Bandera del Perú, conmemorando así a nuestros valerosos hombres que no rindiéndose ante el ejército chileno se animaron a enfrentarlos en Arica en el año 1880. Nuestro valeroso coronel Francisco Bolognesi fue quien organizó y dirigió la defensa peruana. Como todos los años se llevó a cabo una ceremonia en la plazuela Bolognesi, en la cual participó el gobierno regional de Cajamarca con la presencia de su gerente general, Lelio Sainz, y el profesor Virgilio Carrero, director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación, quienes entregaron un arreglo floral por el Día de la Bandera.